El Real Madrid está ganando la mayoría de sus partidos, pero lo que es innegable es que el Madrid está jugando a un fútbol desastroso. Si no fuese por Bellingham, chungo. Así que en este vídeo vamos a destituir a Ancelotti y vamos a hacer lo que sería la simulación de la llegada de Xavi Alonso al banquillo del Madrid. Xavi Alonso ahora mismo es el entrenador de moda en Europa, con el Leverkusen está haciendo locuras en la Bundesliga y creo que tarde o temprano en la vida real va a llegar al banquillo del Madrid sí o sí. Lo primero que tenemos que ver es el tema de la formación, porque Xavi Alonso en el Leverkusen juega con esta especie de 3-4-3, con dos carrileros, pues la izquierda juega con Grimaldo y con Frimpón, tres defensas, dos centrocampistas y luego los extremos, digamos que son como una especie de media punta, que no llegan a ser extremos del todo, estarían aquí un poquito más cerrados, pero claro, con los jugadores que tenemos ahora mismo en la plantilla del Madrid no nos podemos adaptar a este sistema. Jugaríamos con tres centrales y solamente tendríamos de rotación de central a Nacho prácticamente y luego en el centro del campo, que es donde mejores jugadores tenemos, solamente tenemos dos posiciones, que son para Belingán y Valverde, pero es que en el banquillo está Camavinga, Modric, Kroo, Chuameni... A mí personalmente la formación que más me gusta para este Madrid es la 4-3-3 contención, con un pivote defensivo que en este caso sería Chuameni y ya luego, por ejemplo, Militao y Rüdiger, Carvajal-Mendí, Belingán y Valverde está perfecto y la delantera. Pero aún así tenemos que hacer bastantes fichajes y voy a intentar hacer fichajes que se adapten a las dos formaciones. Bueno, lo primero de todo es darle también un repaso a lo que ya tenemos en plantilla, Thibaut-Courtois, indiscutible. Tenéis que pensar que ahora mismo es como si fuese 2024, así que Courtois ya estaría recuperado. Luego, Kepa, como sería 2024, ya se le ha acabado la cesión con el Madrid, así que sintiéndolo mucho le vamos a dar a finalizar cesión. Lunin, de portero de rodación, la verdad que me gusta, así que lo voy a renovar. Cañizares me da un poco más igual. Ferlan-Mendí, lo siento mucho, pero lo tengo que vender. Me parece que no tienen nivel para el Madrid y creo que 25 millones o así se le pueden sacar. Fran García sí que me lo quiero quedar, pero va a ser rotación del lateral izquierdo que quiero fichar. Luego, en el tema de los centrales, estoy bastante contento con los que tengo en la plantilla. Es verdad que si ponemos una formación de tres centrales, deberíamos fichar uno más de rotación, pero bueno, tenemos a Álava, Nacho, Rüdiger, Vallejo Cedido y Militao. Carvajal, la verdad que sigue rindiendo bastante bien y me lo voy a quedar. El que sí que voy a vender es Lucas Vázquez, que es verdad que es muy multiuso, pero lo siento mucho, pero no me entro en el equipo. Y luego también quiero fichar un lateral derecho que le va a hacer bastante la competencia a Carvajal. El centro del campo es una pasada, con Chuameni y Camavinga súper jóvenes. Aquí tenemos un problema con Modric y con Kroos porque creo que los dos juntos no pueden jugar. Así que yo personalmente, si me tengo que quedar con uno, me quedaría con Modric, pero creo que Xavi Alonso, si tuviese que tomar esta decisión, se quedaría con Toni Kroos. Dani Ceballos me encanta como futbolista, pero es que no tiene hueco en este Madrid. Lo siento mucho, añadir a transferible. Valverde indiscutible, Bellingham indiscutible. Brahim creo que tampoco tiene hueco, pero bueno, no lo voy a vender, le voy a añadir a cedible. Luego tenemos a Vini, a Rodrigo que son indiscutibles también. Tenemos muchos jóvenes que los voy a intentar ir cediendo para que progresen. Y de delantero solamente tenemos a José Lu, que sintiéndolo mucho, en 2024 ya se le acabaría la cesión y se la tengo que finalizar aquí también. Ahora mismo de delantero solamente tendríamos a Noel, a Iker Bravo y a Álvaro Rodríguez. Así que si queremos competir vamos a tener que hacer bastantes fichajes. El primer fichaje que hicimos ya lo conocí bastante Xavi Alonso, Jeremy Frimpón que venía al lateral derecho a hacerle la competencia a Carvajal. En el lateral izquierdo vendimos a Mendy y solamente se me ocurría una opción. Alfonso Davies que viene desde el Bayern directamente para ser titular en el equipo. Necesitábamos también un delantero y tenía que ser un delantero de bastante nivel que acompañe a Vini y a Rodrigo y se queda libre el año que viene y yo creo que vaya al Madrid sí o sí. Y sí chicos, Kylian Mbappé llega al Real Madrid por un precio de 0€. 0€ entre comillas porque no es lo que cobra. Y bueno, arriba nos seguía faltando un poco de chicha, no teníamos rotación en la delantera y tampoco en los extremos. Y con el chat decidimos hacer un par de fichajes tontorrones. De delantero vino Santiago Jiménez del Feyenoord, el mexicano. Y de rotación para la banda este fichaje es verdad que es un poquito más porro porque ha renovado este año el contrato con su equipo. Alejandro Ganacho por si se nos lesiona Vini o Rodrigo. Y os voy a ir dejando con la simulación que la hicimos en Twitch, tenéis el link abajo y también tenéis el link abajo de la mejor página de camisetas como esta retro de aquí del Madrid o la tercera equipación del Madrid este año que es otra locura. Ah bueno, y suscríbete si quieres más reconstruyendo. De la reconstrucción, esto se ve, ¿no? Supuestamente pone que juegan al contraataque, que su futbolista clave en el ataque es William, bueno, Nico William, Yuri Berchiche en defensa y alineación posible esta. O sea, han fichado a Michail Antonio, el del West Ham. No está de delantero Iñaki. Bueno, a ver, yo creo que le metemos un baño, ¿no? Con el equipo que tenemos, con Vini, Mbappé, Rodrigo. Es que mira qué equipo, bro. Eso no tiene sentido. Cambia el dorsal a Mbappé. Ahí ya no me he dado cuenta de los dorsales que lleva cada uno, tío. Después si queréis los cambian. Rodrigo el 11, Mbappé el 10, Vini el 7. ¿A quién le pongo cuál, tío? ¿A quién le pondrías el 10, en verdad? Ahora que salió Modric. Nico William. Tío, yo no sé si Nico alguna vez saldrá del Bilbao, tío. Yo creo que no va a salir del Bilbao. Yo creo que lo van a blindar a muerte y se va a quedar todo subido ahí. Por muy bueno que sea. Pero yo creo que Nico no va a salir del Bilbao nunca, ¿eh? A no ser que haya una pelea fuerte de algo del club o lo que sea. Yo creo que a Nico le van a pagar lo más grande del mundo para que se quede siempre en el Bilbao, tío. 100%. Ojito, Vini. Alfonso Davies, Mbappé, Vini. El Bilbao bailando. Ah, Michel Antillo. ¿Por qué no está Iñaki Williams? Es que así no tiene gracia. El Bilbao. Gracias, Killer, por el follow rate. Grande Nico Williams. Y en TikTok me creía que no lo tenía puesto, pero si se escucha guay, entonces. Oye, ¿lo del Bilbao qué está haciendo, tío? ¿Lo del Bilbao qué está haciendo? Un 2-0 en el 33. Tío, me persigue ese número por todos los sitios, tío. ¿Por qué está pasando esto, tío? O sea, el equipo que llevo está a la altura del Barça de Guardiola, ¿eh? Fuera coña. Entrevista por partido, hay que dar la cara. Después tenemos rotación en las bandas, porque tenemos laterales y eso. Vamos a probar así. Vamos a intentar simular un partido así, a ver lo que pasa. Vamos a simulación rápida. Porque un partido contra la Almería yo creo que se debe de ganar sí o sí. Uno a uno, tío. Gol de Rodrigo. Nos mete Lázaro. Vale, por favor, contra el Celta. Todos los partidos los hemos jugado fuera por ahora. Simulación rápida. Por favor. Embalaído. Contra el Celta. Una victoria. Cinco de la tarde. Vale, uno, dos. Gol de Toni Kroos. Y gol de Rodrigo. Por lo menos ya la primera victoria, tío. No entiendo. Partido en casa contra la Real. Partido contra el Nápoles fuera de casa. Partido en el Metropolitano. Y después contra las Palmas de Quevedo. Voy a simular desde aquí a ver si tenemos más suerte. Contra la Real, por favor. Dos, uno. Nápoles. Dos, uno. Perdemos. Uno, dos contra el Atlético de Madrid. Tres, dos a las Palmas. Vale, empezamos a remontar. Esta sería la adaptación para que juegue Carvajal, porque Carvajal de MD no puede. Vale, me parece correcto. Tenemos clásico, ¿eh? Aparte, defendemos un poquito más al Barça. Vinicius. 0-0, minuto 43. Bellingham. Es que en realidad el Madrid es de meter los goles en el 90. En realidad tendríamos que simular hasta el 90 y ya después ver el gol. Cuidado. Federico. Zapataz. Eres un streamer infravalorado. No, Ale, porque yo no hago directos apenas. O sea, yo me toco la polla de una... Pero a niveles estratosféricos. O sea, que no estoy infravalorado. Lo que pasa es que cuando lo hago, lo hago bien. Fin. Pero infravalorado sería si yo soy constante y estoy todo el día ahí liado. Y no tengo resultados. Pero yo para lo poco que hago tengo resultados. Así que no te voy a decir que no. Estoy bien. Estoy en mi punto. ¿Me tengo que poner las pilas? Sí. ¿Me las voy a poner? No lo sé. Yo espero que sí. Cubo lo pondría más de media punta, tío. Pero... Es que no tengo media punta en esta formación. Y centrocampistas tengo mucho, tío. Vila Mbappé que vaya al desmarque. Mbappé al desmarque. No, hombre. Ahora lo cambio. Bueno, no. Es que ya estoy en el 56. Que se me pasa esto volado. A ver, ¿podría tocar las funciones? Sí. ¿Creo que ayudan? No. ¿Vas a jugar algún partido? Es que lo gracioso de este tipo de retos, por así decirlo, es no jugarlo. Es simularlo y ver qué pasa. Qué aburrido está siendo este Madrid, ¿eh? No estamos haciendo fútbol champán. Ultra ofensiva. Minuto 70, mojame. Minuto 70. Ah, bueno. Espérate. Algo le pasa a este equipo, ¿eh? Y yo si tengo que irme como entrenador, me voy, ¿eh? Pero no puede ser normal que el Madrid no gane un partido. Un clásico perdido. San Mamet perdido. Pijuan también hemos pinchado. Con tres centrales no te pueden dar ese pase por ahí por dentro, tío. Es una vergüenza lo de este club. Minuto 90. Va a pitar en el 91. Dásela a Bellingham y que chute. Carvajal parecía Messi, tío. Estamos sextos en Liga. El Getafe está por delante nuestra. Barça, Atleti, Sevilla. Siguiente mes, noviembre. Rayo Vallecano, asequible. Valencia, asequible. Cádiz, asequible. El Nápoles, chungo. Vamos a simular. Rayo, por favor. 1-0. 4-1 al Union de Berlín. Estamos cogiendo fuerza. Estamos cogiendo potencia. 2-1 al Valencia. Cádiz, tiene pinta de que... Uf, iba a decir que pinchamos. Nápoles, 1-0. Vale. Mes de noviembre redondo. No hemos perdido ninguno. El Nápoles, equipazo. Ahora tenemos diciembre. No, en verdad es un mes fácil también. Diciembre es para terminarlo redondo. Granada, 1-1. 1-5 al Betis. Al Baraga se le gana. Villarreal, empate. Villarreal, bueno, era complicadillo. A la vez. Terminamos el año. Se vuelve a abrir el mercado. Y tenemos Mallorca, Oviedo, Atlético de Madrid, Supercopa de España. Getafe, Almería, Las Palmas. Menos el partido del Atlético de Madrid. El resto es bastante fácil. Estamos quintos ahora. El primero tiene... Uf, ya. 45 puntos el Barça, tú. Nos sacan 10 puntos los notas. Queda la segunda vuelta entera. Tampoco me voy a rayar. Porque eso se remonta. Eso se le gana al Clásico. Y pinchan en un par de partidillos. Y estamos ahí. Sí, lo vamos a simular lento. Y si ganamos, me he metido a ver la cinemática del trofeo. 3-1 al Mallorca. Nos gana el Oviedo en penalti. Bueno, pues ya está. Vamos concentrados para el partido contra el Atlético de Madrid. Sí, señor. El Atlético de Madrid. Morata Grimba, el de Marc Coque de Paul. No hay cambio, básicamente. El mismo equipo. No hay fichaje. Simulamos rápido esto. Ir a ver esta tática. Ir a resultados. 3, 2, 1. O sea, hay ida y vuelta. Si son semifinales, hay ida y vuelta, ¿no? Supongo. Ir a resultados. Vale, nos han ganado en penalti. Eso significa que no hay vuelta. Perfecto. Eliminados de la Supercopa. Increíble gestión de Xavier Alonso. Perfecto. 3-0 al Atleti. Girona. 2-3. Me mete el Girona. Lo del Girona no tiene sentido, tío. Lo del Girona da un asco tremendo. 1-2 al Rayo. 3-1 al Sevilla. ¿Me conformo? Bueno, no me conformo. Quiero más. En marzo tenemos Valencia. Lacho a la vuelta. ¿Cuánto quedamos en la ida? 2-3. Estoy viendo que voy a pinchar la Champions y ahí ya es cuando me voy a rayar. Porque la Liga vale. La Liga, el Madrid troleando, la perfecto. Pero la Champions ya me duele un poquito más, ¿eh? Por favor. 2-3 en la ida. Vale, 5-2. Perfecto. Contra el Celta ganamos. Estamos remontando, ¿eh? Osasuna. No, 2-0 los Osasuna, tío. Osasuna empatamos la ida y la vuelta me mete 2-0. Ahora contra el Bilbao. Hostia, el Atlético de Madrid en cuartos de final creo que es esto, ¿no? Atlético de Madrid en cuartos. Y tenemos dos partidos contra el Atlético de Madrid. Barça y Real Sociedad en el mismo mes, tú. Y ya este mes decide la Liga. Realmente. Porque si le ganamos al Barça, ¿cuántos puntos estamos? 17 puntos. La Liga, no penséis en la Liga. Puestos de Champions y a correr. Y que todavía queda mucha Liga, ¿eh? La Liga es imposible ganarla ya. Tenemos partido contra el Bilbao. Los dos del Atlético de Madrid ya hay que pensar en Champions. Hay que pensar en Champions. Voy a simular esto. La ida. 4-1. Nah, esto está hecho. 4-1 en la ida. 1-6 en la vuelta al Atlético de Madrid. Vaya baño. El Barça me gana, me la pela. PSG en semis. Sí, estos son semifinales, creo. Semifinales de Champions contra el PSG. El PSG no tiene Mbappé. Así que por ahí no me da tanto miedo. Vamos a ver el equipo que tiene el PSG. Porque día de partido, semifinales. Le Kang In, Colomuani, Dembélé, Carlos Soler, Vitinho, Garten. No han fichado, ¿no? No han fichado a nadie. Es raro. Vale, no me pueden ganar, tío. Voy a simular rápido la ida. Día de partido. Esto es en el Bernabéu. Aquí no se puede trolear, por favor. Vistas rápidas, simulación rápida. David está cansado. Bueno, espérate, ¿puedo poner a Rodrigo? ¿Estás recuperado? Menos mal. Tú menos mal que lo he pensado. Porque jugaba con Garbanzo o un suicidio. Ya hasta no puedo mejorar nada más el once, ¿no? Vale, de todos modos. El equipo de gala es una barbaridad. En la ida le vamos a dar una oportunidad a Fran García, tío. Es que si David está muy cansado, lo siento mucho. Por mucha media que tenga. Pero se la lleva a Fran García la oportunidad. Simulación rápida, por favor. Qué pereza jugármelo todo en el Parque de los Príncipes, tío. Tony Kroos o Camar... Tony Kroos. Es que estos partidos son de Tony. En realidad. Los partidos de Champions son de Tony Kroos, sí. Después por la derecha tenemos a... Vinny, Mbappé, Rodrigo. Bellingham, Valverde, Kroos. Frimpón. Vale, Alaba es verdad que puede ser lateral izquierdo. No me acordaba. Me parece buena idea. Bueno, es que está Davis. Es que no lo siento mucho, pero no. Aquí no hay que trolear. Se simula así, señores. Se simula así, no hay otra. Vista táctica. Lo parte. Si se va en velocidad, lo parte. Y después está allí el Mbappé. Dásela, dásela. Mbappé, por favor. Que para dónde Donnarumma, tío. Mbappé tiene que meter. Contra su exequipo tiene que meter 100%. Con lo mal que le ha pasado el chavalillo allí, tío. Pégale, Bellingham, de ahí. Un pasecito. Bien. ¡Eh, Tony! Los partidos de Champions son de Tony. Yo lo he dicho, tío. Estos partidos son de Tony. Creo que es la experiencia en persona en el equipo ahora mismo, tío. Qué barbaridad. Davis. Bien. Mbappé. Por favor, termina esto. Mbappé es un chivato, tío. ¿Cómo puede fallar eso, tío? Un tío de 300 millones. Vaya pecho frío, tío. Cállame la boca, por favor. Cállame la boca. ¡Que de asco! No, tío, no, tío. Minuto 70 entra Marco Asensio. Marco Asensio contra el Madrid también. La ley del ex, eh. Cuidado con la zurda de Marco. Modo carrera con el Betis quedaría a golfo. Más adelante, tío. Es que tengo... Qué pereza de partido, tío. Me tiene que meter Fabián un zurdazo desde ahí. Por la cara. Así... ¿Quién es Fabián? Madre mía, Courtois, tú. Madre mía, Courtois, tú. No, no. Ya ves. Eh, célebralo, a ver. Célebralo. Este chaval me va a dar la Champions. Está pasando lo mismo que el año pasado. Courtois, el mejor del Madrid. El mejor del equipo es... Eh... Es que encima de Embele, tío. Es que encima de Embele que no ha metido todavía en el PSG. Me ha metido en el último segundo de partida. Me ha metido... ¡Ello! ¿Qué atraco es este? Ha añadido dos minutos y me ha metido en el minuto seis. Era la final de la Champions Barça-Madrid, tío. Era la final de la Champions Barça-Madrid que le ha metido 1-5 al Newcastle. Era perfecto. Este año era el más bonito, tío. ¡Suscríbete al canal!